Hola, ¿cómo están? Sobrenos, este parque se llama Pascual Ortiz Rubio por el presidente que llevó ese nombre. Es un parque que está cerca del hospital el 20 de noviembre que es alusivo a la revolución. Y bueno, el tema de Pascual Ortiz Rubio me parece interesante. Las calles, para perpetuarse en el poder, tuvo a tres títeres en lo que se llamó el Maximato. Y uno de ellos fue Pascual Ortiz Rubio. Pero bueno, el tema de Pascual Ortiz Rubio me llama la atención porque él fue el presidente que le quitó la pensión. La conquista, la corona de Castilla, le dio una pensión vitalicia a los herederos de Moctezuma por ser de la realeza de los nativos de este país en un gesto noble. Los herederos de Moctezuma emigraron a España y a lo largo de los siglos, pues ya eran españoles, ya no vivían en México, se mezclaron y de sangre indígena realmente les queda muy, muy poco. Tú los ves y son étnicamente españoles. Bueno, y cuando México se independiza de España, el gobierno mexicano asume los compromisos del gobierno y entre ellos estaba el pagar la pensión vitalicia a los descendientes de Moctezuma. Esto duró durante todo el siglo XIX y finalmente en el siglo XX fue Pascual Ortiz Rubio quien le retiró la pensión a los descendientes de Moctezuma, quienes están litigando para recuperar ese privilegio. Yo en lo personal estoy a favor de que se les haya quitado la pensión porque son españoles y cuando les preguntaron que qué sabían sobre México, decían que nada y no es que tenga nada en contra de los españoles, pero realmente no merecen ellos la pensión de Moctezuma. Por otro lado fue Pascual Ortiz Rubio quien compitió a la presidencia de la república cuando fue candidato José Vasconcelos. O sea, él fue a quien le robaron la elección presidencial y se la regalaron a quien lleva el nombre de este parque. Fue Pascual Ortiz Rubio también quien quiso robarse la Navidad decretando que en la víspera del nacimiento de Jesús Quetzalcóatl es quien iba a traer los regalos a los niños y no el niño Dios o Santa Claus. Obviamente su iniciativa no prosperó. Quetzalcóatl no le trajo regalos a los niños. O sea, bien, bien por esas mamadas pascualitas. Era un hombre fuerte y ágil. Tan es así que en una ocasión hubo un atentado contra su vida y él logró quitarle la pistola de la mano a quien pretendía asesinarlo. O sea, él mismo evitó ser asesinado y eso fue un hecho muy sonado. Sin embargo, por otro lado, la gente le apodaba el nopalito por baboso. Sí, a Pascual Ortiz Rubio le decían el nopalito por baboso. Si han comido alguna vez ese manjar sabrán que tiene esa propiedad de ser baboso. Este parque está en la colonia del Valle y muy cerca de este lugar está la sede nacional del PAN. La avenida Coyoacán está a unos cuantos metros y es donde se encuentra localizada la sede nacional del PAN. Y en este parque llamado Pascual Ortiz Rubio con el nombre de un presidente priista vemos un monumento a Manuel Gómez Morín con una cita de él. Manuel Gómez Morín fue el fundador del PAN y parece que fue con ganas de chingar poner un monumento a un panista en un parque dedicado a un priista y cerca del Hospital 20 de Noviembre que es la fecha de la revolución que dio origen al régimen del PRI. Lo que pasa es que durante años durante décadas gobernó el PRI en el país y en la Ciudad de México y ahora lo hace el PAN. Yo creo que por eso quisieron poner la efigie de su fundador en tal parque como para chingar así es Pascual Ortiz Rubio un priista recalcitrante símbolo del callismo total pues vamos a ponerle aquí al fundador del PAN. O tal vez la verdad es que los dos son la misma mierda y Gómez Morín era parte del sistema recordemos que trabajó para Álvaro Obregón y también recordemos que el PAN fue fundado poco después de la Guerra Cristera para darle atolito con el dedo a los católicos y a los sinarquistas. Las ideas y los valores del alma son nuestras únicas armas no tenemos otras pero tampoco las hay mejores Manuel Gómez Morín 1897-1972 no tenemos